de Noticentro, 11 de la mañana. Adelante. Sin duda, Guillermo, el momento más difícil ha llegado y es el de decir hasta luego. Y es que hoy amigos y familiares se despiden de nuestra compañera Keila Hernández luego que el pasado 31 de diciembre trascendiera a la vida eterna. Esa a la que todos tenemos que llegar a algún momento de nuestras vidas, pero esta despedida sin dudas causa dolor por aquellos que compartimos con ella y que pudimos conocerla bien de cerca. Y no tan cerca. Y ese es el pueblo de Puerto Rico. Quienes la conocieron a través de sus historias, a través de sus intervenciones por esa larga trayectoria de más de 20 años, informando al país en este vespertino mañanero Noticentro al amanecer. Y esa afección, ese sentimiento es el que los ha mantenido aquí desde tempranas horas de la mañana. Han estado esperando hasta que las puertas de esta funeraria, la Puerto Rico Memorial, aquí en Santurce, sean abiertas para que ellos puedan darle también ese último adiós, como así lo ha permitido la familia, igual como ocurrió ayer en el Palacio de los Deportes de Mayagüez. Y es que en este momento, más adelante, se le estará permitiendo a los ciudadanos poder despedirse, poder entrar a una de las capillas donde está expuesto el féretro de Keila Hernández. Sin embargo, en este momento se encuentran sus compañeros de labores, entiéndase Normando Valentín, Aixa Vásquez, Mónica Candelaria, Jorge Gelpi, también Albert Cruces, quienes llegaron hace unos instantes para poder participar de este funeral. Así también su familia. Y uno de los que se expresó, al igual que lo hizo ayer, fue su viudo, su compañero de vida. Este indicó a su llegada que reconoce que es un momento difícil, sin embargo, está dispuesto a recibir este año con esta diferencia, que es la ausencia de su esposa. Vamos a escuchar lo que indicó Robin Rodríguez a su llegada. Definitivamente gracias, gracias a todos. Momento difícil, pero aquel de allá arriba me está fortaleciendo. Tengo dos razones ahí, Gustavo y Kevin, y tenemos una misión con Mrs. Keila, y no la vamos a defraudar para nada. Así que gracias. Ayer Mayagüez se desbordó, no dudo que hoy sea un día similar. Bueno, y aunque Keila, durante todo el enfrentamiento y su batalla a esta enfermedad del cáncer, se mantuvo alegre, se mantuvo de pie, con una fortaleza inquebrantable, lo cierto es que sus compañeros de labores lamentan su repentina partida, y es que todos esperábamos este milagro completamente de sanación. Sin embargo, su esposo indicó ayer que ella ganó la batalla contra el cáncer al mantenerse tan combatiente y tan positiva, y al llevar este mensaje de lucha a todas esas personas que en este momento enfrentan también esta batalla. No obstante, sus compañeros de labores también lamentan su partida. Uno de ellos es Alfonso Alemán, quien indicó ser hijo de Noticentro, y es que a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero todas las mañanas o al mediodía, una vez culmina su programa, da su visita, y a una de las primeras personas que visitaba era Keila Hernández, porque se encontraba con su escritorio una vez llegaba a nuestra sala de redacción. Vamos a escuchar también las palabras de elogio que este tuvo a su llegada aquí a la funeraria. Pero yo sé que desde el cielo ella está con nosotros, y no fue una compañera, fue una hermana, porque yo a todo el canal, y especialmente a los muchachos de Noticias, son hermanos míos, y es fuerte, pero yo sé que ella está bien. Yo estoy seguro que ella está bien, está con mi mamá, está con mi papá, y está con toda la gente que yo quiero, están juntos desde el cielo. Hoy hay una reportera en el cielo, y eso yo estoy seguro. Y yo le digo a la gente que, como me dijo el padre en Gurabo, el padre Antonio, el cielo es bonito, la gente no sabe lo lindo que es eso allí. Así que, ese gran paraíso, como dice el caballero ahí, y Keila, donde quiera que estés, te quiero mucho. Eres mi hermana. Bueno, y una quien también sin duda conoció mucho de Keila, y compartió, es la Madre Socorro, quien ha llegado aquí, entrevistamos, estamos en vivo, pero nos gustaría que expresara nuevamente esas palabras tan bonitas que usted nos dijo hace unas horas, sobre lo que Keila ha logrado en el pueblo, ese cambio, que no lo logra ni un político, que no lo logra cualquier persona, sino más bien ella lo hizo a través de su trayectoria en el mundo de las comunicaciones. Bueno, dijiste cambio, ojalá que de veras cambiáramos. No, yo te dije que ella no fue política, no tuvo ningún puesto, no fue presidenta de nada, y sin embargo, ha movilizado a Puerto Rico entero. ¿Por qué? Porque nos dejó un mensaje, y ella fue auténtica y consecuente. Y yo creo que Puerto Rico necesita que Keila nos siga ayudando, porque eso, no creo que la política resuelva los problemas, son gente la que va a resolver los problemas, gente como Keila, y como su familia, que ha dado un testimonio enorme, y como todos ustedes en Guapa, que han dado ejemplo también. ¿Pudo despedirse ya? Sí, ya pude despedirme y ya. Y además, en la vida, uno tiene que querer mientras la persona está. Después podemos llorarla, pero si no hemos hecho lo que tenemos que hacer, y con Keila yo estoy tranquila. La quise y la quiero, y hasta el final. ¿Que nunca va a olvidar? No. ¿Que nunca va a olvidar? ¿Qué detalle? Su alegría, su optimismo, su fidelidad a la familia, su valor, su sabiduría. Única. Muchas gracias. La quiero. Por eso se fue. Señor se lleva a los que están listos. Yo le dije a Selimar, ella, tú sabes, cumplió su misión temprano, y el Señor se la llevó, pero está con nosotros. Los quiero. Gracias. Bye. Muchas gracias. Bueno, cada quien ha expresado de manera distinta su amor y su afecto hacia Keila Hernández, y básicamente muchas personas se han mantenido aquí y cada quien lo expresa de manera distinta. Han llegado niños, adultos, personas de mayor edad, y todas tienen algo que decir sobre esta trayectoria y lo que fue en vida Keila Hernández. ¿Cuál es su nombre, señora? Hilda Nieves. Hilda, ¿de dónde usted viene? De Caguas. De Caguas. Usted, más allá de ver a una periodista informándolo todos los días, ¿a quién usted veía en pantalla? A una mujer luchadora, a una mujer fuerte, una mujer que nunca, nunca la vimos con esa tristeza. Ella, a pesar de todo lo que pasaba, siempre tenía una sonrisa. Un ejemplo demasiado de grande para nosotras las mujeres. Para mí es una cosa muy especial. Una persona que no tiene una palabra para decirlo, porque Keila siempre fue Keila y nunca la vi triste. Y a pesar de su dolor, es un ejemplo para todas las personas que tienen ahora mismo cáncer y nunca se dejó caer. Es un ejemplo para todas nosotras. Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a otro de los caballeros que está aquí presente. Lo vemos pensativo. Obviamente es un momento bien difícil. A nadie le gusta despedirse, pero ese momento tiene que pasar y todos vamos a llegar a ese plano. Muy bien. ¿Su nombre? José Jodris Collazo. ¿En qué pensaba? Bueno, yo oí hablando con la señora ahora y me quedé pensando cuando ella, a los últimos momentos de ella en la televisión, en el noticiero en la mañana, que ella siempre con esa sonjiza, con ese carisma que la caracterizaba. Y va a ser falta. Es un hueco ahí que nadie va a poder llenar. Y lo sentimos mucho, de verdad, de corazón. De verdad, sí. Fue una sorpresa para mí cuando vi la noticia. Cuando vi la noticia y verdaderamente va a ser mucha falta. Muchas gracias. Bueno, hay un pueblo dolido y ciertamente nadie quiere despedirse. Sin embargo, este momento ha llegado. La familia ha dicho estar preparada por lo que fue este comportamiento de Keila ante las circunstancias, porque nunca denotó todo el sufrimiento que estaba atravesando. Siempre se mantuvo de pie, enfrentando esta gran batalla de vida. Así que esta es la información que tenemos en directo desde Santurce. Continuamos contigo allá en los estudios, Guillermo.